La Habana, 7 de diciembre del 2020, año 62 de la Revolución. Estimado Nicolás, en nombre del pueblo, el partido y el gobierno cubanos, felicitamos al gran polo patriótico, al PESUF y al pueblo bolivariano y chavista por la victoria alcanzada en las elecciones legislativas. Una vez más, la patria de Bolívar y Chávez, bajo tu certera conducción, pone en alto su sentido democrático y participativo frente a las embestidas del imperialismo. Un fraternal abrazo, Raúl Castro Ruz y Miguel Díaz Canel Bermúdez, primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y presidente de la República de Cuba.